Y el ambiente se puso chido, chido, con el rumbo agedido Arbolito de Navidad, luces, luces por doquier Arbolito de Navidad, luces, luces por doquier Porque es la natividad de nuestro señor el rey Que nació en un corral, allá en Belén Ante un ámbula, un cordero fiel, un gallo alegre Tiene pesebre, te canto de aves Como tú sabes, también se encontraba un buey Disfruto mucho estos días porque más me acuerdo de él Disfruto mucho estos días porque más me acuerdo de él El verdadero Mesías es lo donde merané Israel no lo quería porque Jesús era hombre justo Que daba gusto pero en su tierra nadie profeta Y la meraneta de este planeta Jesús sigue siendo el rey Descapen esas botellas todos vamos a brindar Descapen esas botellas todos vamos a brindar Que grandesas van ellas con su culento manjar Porque ha nacido la estrella que brilla más Traigan tamales y goles, tarros, la carne, el pavo y el chapurrado También buñelos pero primero Adiós gracias hay que dar Llegaron los invitados con regalos de granel 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 Dulce, frutas, cacahuates, un gran pastel Coral ecuates, penanfogata Que es noche buena y después de cena Traiganme cate que la piñata Los niños van a romper Esta noche buena ha herido cena Feliz Navidad y año nuevo ¡Gracias!